Muchas gracias, gracias por la presencia, gracias por tenernos aquí un ratito bien sabroso. Vamos a ver si a aquellas personas que les gusta mover el esqueleto pueden bailar. Yo los pongo a bailar, yo los pongo a bailar. Vamos a salir con uno para ir a un sabroso. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!